Hola amigos del canal de YouTube, no solo dijimos hablan de Javier Arniz. Vamos a hablar sobre el baile que se ha marcado Ortiga Cano en TikTok, aparentemente acompañado de su cuñada Gloria Moedano. Comenzamos, bienvenidos a mi canal. Hoy hemos venido a un campo, a una finca en las pedanías de la provincia de Cádiz y vamos a hablar en este ambiente un tanto campero porque vamos a hablar del maestro José Ortega Cano referente al baile que se ha marcado con una de las canciones míticas de Rosalía y que se ha convertido en viral. Aparentemente parece que la mujer que la acompaña al lado en Costa Ballena, porque eso sí que lo hemos situado, que se encuentra en Costa Ballena, parece ser que es en Gloria Moedano, la hermana de Rocío Jurado, quien con ese pareo y bajo ese bikini y esas gafitas y ese sombrero se escondía esta señora. Además Ortiga Cano, muy feliz, el hombre muy animoso en cuanto a marcarse este baile sin ningún sentido al ridículo. El caso que hay todo tipo de comentarios es quienes dicen que hay que ver qué pena de Ana María Aldón, que se encuentra frustrada en plena separación y además medicada bajo tratamiento psicológico. Y luego tenemos por otra parte a Rocío Carrasco, que ha salido de una angustiosa situación psicológica también muy grave, con un intento casi de suicidio. Y además este hombre, a pesar de todo, pues parece que hace una especie de corte de manga a todo el mundo y reivindica que él se encuentra feliz, ajeno a toda polémica en el exterior, que se comenta en los programas de la cadena del 5, además de los digitales y otros medios de comunicación. ¿Pensáis que Ortiga Cano se merece disfrutar de la vida como lo está haciendo junto a Gloria Moedano en Costa Ballena, subiendo vídeos en TikTok bailando al ritmo de Rosalía? El caso que se lo ha pasado bomba, mientras su mujer, angustiada y bajo tratamiento psicológico, se encuentra aislada de la prensa. Hay quien dice también además que Ana María se está hartando de ganar dinero con la imagen de José Orteacano. Luego también hay quien dice que la hija de Ana María Aldón, que es muy cierto porque la vemos en televisión, también está ganando mucho dinero a costa de José Orteacano. Rocío Carrasco también está ganando mucho dinero en televisión a costa de hablar de José Orteacano y que él de alguna forma le ha hecho un guiño marcándose este bailoteo. Dejen por favor, los comentarios son debajo del vídeo y si me acabas de descubrir, suscríbete, activa el icono de la campanita y dale un buen like. Seguiremos informando desde este campo donde me encuentro ahora mismo yo aislado para llevaros desde este lugar bonito, natural, los vídeos que vamos a ir subiendo próximamente en este canal de YouTube. Saludo de quien nos habló de Javier Arnés. Chao. Chau.